Bienvenidos al Daily Report de México News Network. Mi nombre es Fernanda Zúñiga y hoy tenemos información nueva para todos ustedes. Comencemos. El día de ayer iniciaron los trabajos y reuniones en el World Travel Market 2017, la feria turística más importante de la industria y en la que los destinos mexicanos están presentes para atraer al país a más turistas con un mayor nivel de gasto. Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo, reconoció durante la inauguración que el desempeño de la industria nacional ha sido sobresaliente al captar 35 millones de visitantes y enfatizó que el desafío se centrará en crecer en ingresos y distribuir los beneficios del sector más allá de las 10 millones de personas que emplea de forma directa. La participación de México en el World Travel Market es esencial para lograr este objetivo, pues del 6 al 8 de noviembre se reúnen en Londres más de 50 mil profesionales del sector provenientes de 186 países del mundo, principalmente de Europa, marcado en el que México ha demostrado gran interés. ¿Por qué? De acuerdo con números del Sectur, el turista británico tiene una estancia promedio de 13 noches, durante los cuales invierte alrededor de 2.885 dólares, siendo su destino predilecto la Riviera Maya con un 69.6% y Cancún con un 30.4%, por lo que la delegación de Quintana Roo es parte importante de la representación nacional en dicho evento. En otras noticias, un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que en México más de 24 millones de personas cobran el salario mínimo, que no supera los 80.04 pesos diarios, dando un total de 2.401.2 pesos mensuales. El sueldo mínimo apenas se alcanza para cubrir los servicios básicos de una persona y la situación es aún más complicada cuando es una familia completa la que intenta vivir con ese salario. Y ya ni hablemos de cubrir servicios médicos o invertir en educación. Sin embargo, la pobreza no viene sola, pues esta carencia económica permite que ocurran muchas otras problemáticas sociales. Tal es el ejemplo de los jóvenes adolescentes que se ven tentados a integrarse a bandas delictivas para poder cubrir sus necesidades. Según datos oficiales del Inegi, en México existen 11 millones más de personas en condiciones de pobreza extrema, tomando como punto de referencia 1992. Además, que la situación de pobreza y desigualdad no solo gira en torno a la cantidad de dinero que una persona posee, sino a la incapacidad para desarrollar su potencial. Y si ya hablamos de mexicanos que tienen el reto de intentar vivir con 2.400 pesos al mes, ahora hablemos de quienes pueden gastarse hasta 50.000 pesos en una comida, nuestros legisladores. Un artículo de El Universal vuelve a señalar los gastos excesivos de la esfera política de México, en específico los de la Cámara de Senadores, que en tres años y ocho meses erogaron 4.895.000 pesos en reuniones de las bancadas, para las que solicitaron la compra de comida, papelería, ropa, hospedaje, boletos de avión, servicios audiovisuales, así como edecanes. Pero estas no han sido las únicas peticiones de los senadores. Los partidos han destinado recursos designados por la Cámara Alta en la renta de salones, hoteles de lujo y espas en destinos como Veracruz y Los Cabos, todo con el propósito de discutir temas de agenda. De acuerdo con transparencia, las cinco bancadas del Senado gastaron 493.705 pesos en sus reuniones del 2017, lo que representa 175.000 pesos más respecto a lo reportado en enero de este año. Y mientras los senadores continúan gastando millones de pesos en reuniones, el Fondo de Desastres Naturales finalizó la entrega de tarjetas a los damnificados del sismo en Oaxaca, a quienes se les otorgó solo 120.000 pesos, en cuatro pagos para la reconstrucción de sus hogares. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernanda Zúñiga y agradezco que hayan seguido esta transmisión y les recuerdo que pueden visitar nuestras redes sociales y seguirnos a través de ellas. Navega en nuestro sitio, mexiconewsnetwork.com, para conocer más información sobre México y el mundo. Nos vemos y escuchamos a la próxima. Hasta pronto. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete. Si quieres mantenerte siempre informado de las noticias del día, visita nuestra playlist. Si te interesan las noticias de Quintana Roo, entra a desde la redacción. Para análisis completos de temas cruciales, checa nuestro reportaje especial o entra a nuestra página y no te pierdas ni un solo detalle de lo que está pasando en México y el mundo.